Conocida la decisión de un juez de ejecución de penas de conceder el beneficio de casa por cárcel al exalcalde de Barranca Bermeja, Julio César Arigla Torres, en las noticias dialogó, quien con el expandatario fuera su compañero de prisión, el abogado barranqueño Abelardo Rueda Tobón. Estoy muy emocionado, yo creo que de verdad Julio se merecía esa libertad desde hace mucho rato. Julio fue una víctima de todas las trapizondas y las triquiñuelas políticas que se hacen en Barranca Bermeja. Yo conozco todo el proceso y sé que él es inocente y algún día se sabrá toda la verdad sobre todo lo que ha ocurrido con Julio. Yo fui víctima junto con él y dos compañeros más y la verdad que han sido las infamias y las injusticias más grandes. El exdiputado Rueda Tobón insiste en que este proceso penal por la muerte del locutor Emeterio Rivas fue un montaje. Aquí hay muchas personas que claro, estuvieron en el andamiaje de esa, en la organización de esa infamia y andan como pedo por su casa, pero yo sé que eso tarde o temprano se va a descubrir. En este mundo no hay crimen perfecto y algún día se sabrá todo lo que ocurrió con Emeterio y todo lo que ocurrió con nosotros. Desde este jueves Arigla Torres goza del beneficio otorgado por el juez de penas tras más de 12 años de cárcel. Gracias por ver el video.